¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Pues vámonos directamente a la nota. El día de hoy hablaremos de Karina Yapor y su desagradable experiencia con el clan Trevi Andrade, ya que como todos sabemos se ha puesto nuevamente de moda hablar del tema. Karina Yapor conoció a Gloria Trevi cuando tenía 12 años de edad. Fue la joven que destapó los abusos del productor Sergio Andrade y que lo llevaron a la cárcel junto con sus dos inseparables mujeres, Mari Boquitas y Gloria Trevi. La denuncia de los padres de la que fue corista de la intérprete de Pelo Suelto destapó lo que realmente existía detrás de la promesa de que las chicas serían estrellas de la música. El grupo que Sergio Andrade lideraba sometiendo a sus víctimas a violencia psicológica, violencia física y violencia sexual. Karina Yapor llegó a la vida de Sergio Andrade y de Gloria Trevi cuando apenas tenía 12 años de edad. Su anhelo por ser una estrella de la música la llevó a aceptar la oportunidad de convertirse en corista de Gloria, quien para entonces ya había conquistado al público con temas como Con los ojos cerrados, Doctor psiquiatra. Según relatos de la misma Karina, fue Gloria Trevi quien la invitó a estudiar música y fue a los 12 años de edad cuando comenzó a vivir abuso sexual por parte de Sergio Andrade. Acerca del abuso psicológico al que se le sometió, Karina también ha comentado que la dejaban sin comer hasta cuatro días sin probar alimento y sin permiso para ir al baño. Detalló que duraban horas aguantándose y si se hacían las golpeaban. Karina Yapor ha asegurado que Andrade era la cabeza de una secta que funcionaba con un líder, castigos, temor y más temor. En el año de 1998, los padres de Karina Yapor, el señor Miguel Yapor y la señora Teresita de Jesús Gómez recibieron una llamada en la que les informaron que un bebé registrado como hijo de Karina Yapor había sido abandonado en un orfanato allá en España. La joven menor de edad, en ese entonces tenía 14 años, se encontraba en el país acompañando a Gloria Trevi, a Sergio Andrade y a Mari Boquitas en una gira en la que participaba como corista. Los padres de Karina buscaron recuperar al nieto, sin embargo, no lograron tener contacto con su hija y fue hasta el año siguiente, el año 1999, cuando el señor Miguel y la señora Teresita interpusieron una denuncia contra la cantante Gloria Trevi, contra el productor Sergio Andrade y contra Mari Boquitas. Al no poder localizar a su hija, los padres de Karina interpusieron una denuncia por los delitos de corrupción de menores y secuestro allá en Chihuahua, lugar de donde la familia es originaria. Meses antes de la captura de los cabezas del clan, Karina Yapor pudo regresar con sus padres. En un principio defendía a Gloria, no se consideraba víctima del productor, hasta que cambió de postura revelando que por las violaciones había quedado embarazada del bebé que abandonó en España. El escándalo puso a andar a las autoridades mexicanas y a la Interpol en la búsqueda de Gloria Trevi, de Sergio Andrade y de Mari Boquitas. A los líderes del clan se les detuvo en el año 2000 allá en Brasil y más tarde se les extraditó a México por los cargos de rapto, violación y corrupción de menores. Gloria Trevi pasó más de cuatro años en prisión y obtuvo su libertad, al igual que Mari Boquitas, mientras que Sergio Andrade se les sentenció a siete años de cárcel. Karina Yapor logró vencer la depresión con la que le dio debido al escándalo en el que estuvo involucrada. Pasó muchos años de terapia y actualmente vive en Texas, Estados Unidos, donde ella es presentadora de un noticiero. Dicen por ahí que es muy importante conocer el pasado, para entender el presente y aspirar a un mejor futuro. Hay mucha tela de donde cortar. Más adelante hablaremos de las desagradables experiencias que tuvieron otras miembros del clan Trevi Andrade. Esperemos a que llegue ese momento. Mientras tanto, no olvides visitar mi canal y checar mi contenido, donde encontrarás información de tu agrado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.